Música Mi propósito hoy es ofrecerles todas las explicaciones necesarias para que tengan un conocimiento profundo del programa de Gobierno para el próximo año, reflejado en el proyecto de presupuestos. Para ello, como es habitual, me acompañan los altos cargos de la Consejería y el gerente de la empresa pública adscrita a la misma, Castilla y León Sociedad Patrimonial. Señorías, el presidente de la Junta de Castilla y León ya destacó, el mismo día de la aprobación del proyecto de presupuestos generales para 2014, que sus objetivos primarios son atender las demandas sociales de los ciudadanos y avanzar en la superación de la crisis, manteniendo a Castilla y León en la senda de consolidación fiscal marcada, y que se han elaborado a partir del análisis riguroso de la situación social, económica y presupuestaria. De ahí, que el resultado sean unos presupuestos realistas y comprometidos. Reflejan unos recursos para 2014 que continúan siendo escasos, fundamentalmente porque se produce de nuevo una pérdida de ingresos procedentes del modelo de financiación de las comunidades autónomas y de los fondos finalistas. Incorporan los ingresos derivados de la capacidad tributaria de la comunidad, estimados de una manera prudente. Una prudencia que también nos ha inclinado por mantener el marco fiscal propio, revisado en 2012 y 2013 con el propósito de ganar capacidad recaudatoria y reforzar la solidaridad. Por eso, únicamente se crean determinados beneficios fiscales que complementan las políticas de reactivación de la economía y de creación de empleo, y que, además, unos presupuestos que agotan la capacidad de gasto que nos permite el techo de los ingresos y el objetivo de estabilidad aprobado para 2014. Todos esos recursos se van a transformar en el gasto social que demandan los ciudadanos, intensificando la atención a los más afectados por la crisis y a los más vulnerables, en gasto sanitario, gasto en educación y en servicios sociales para atender las necesidades prioritarias de la sociedad castellano y leonesa, y también en gasto para animar la economía que genere empleo y riqueza. Señorías, en 2014 vamos a contar con unos presupuestos de 9.957.790.752 euros, 476,2 millones de euros más que el presupuesto aprobado para 2013. Un dato que admite matizaciones, desde luego, y a las que me referiré más adelante, pero que no deja de ser positivo frente a lo que venía ocurriendo en los últimos cuatro presupuestos, este crece. Y es un crecimiento que nos permite un ajuste menor en el gasto realmente disponible para el conjunto de las políticas activas. Señorías, la elaboración de los presupuestos debe basarse en el análisis de las perspectivas macroeconómicas. Hace unas pocas semanas, en el debate sobre el límite de gasto no financiero para el año que viene, tuve ocasión de informarles sobre esta cuestión. Desde entonces, hemos conocido el cuadro macroeconómico que acompaña al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2014, así como nuevos indicadores e informes de diversos analistas. Toda esa información lleva a la Junta a mantener las perspectivas macroeconómicas de las que entonces hablamos, que indican que la economía de Castilla y León mejora progresivamente, lo que llevará a un crecimiento positivo en 2014. De una evolución del PIB del menos 1,1% que se prevé a esta fecha para el conjunto de 2013, pasaremos a un PIB que crecerá el 0,7%. Un avance importante, sin duda, que apunta a la superación de la segunda recesión de esta larga crisis y, además, apunta a un cambio de tendencia en lo económico. Por otro lado, es una previsión coincidente con la del Ejecutivo central y en la línea de lo señalado por expertos nacionales e internacionales. Y se asienta, entre otros factores, en la recuperación de los principales socios comerciales, la mejora de las condiciones financieras en los mercados, incrementando el retorno de los flujos de inversión y la confianza del sector privado, una inflación reducida, la menor contracción del sector inmobiliario cada vez más próximo al fin del proceso de ajuste y una política fiscal menos restrictiva en Castilla y León, dado nuestro menor nivel de deuda autonómica. El crecimiento económico en el año 2014 vendrá apoyado en una menor contribución negativa de la demanda interna a la variación anual del PIB, del menos 2,7 en 2013 a menos 0,4 puntos en 2014, ante un mejor comportamiento tanto del consumo como de la inversión. Por su parte, la demanda externa aportará 1,1 puntos a la variación anual del PIB, cinco décimas menos que en 2013, por la aceleración de las exportaciones y, en mayor medida, de las importaciones. Detallando los distintos componentes, el consumo privado registrará en 2014 un ligero crecimiento, 0,1%, frente al descenso de este año, menos 1%. Y el gasto de las Administraciones públicas atenuará su ritmo contractivo, del menos 5 al menos 1,9%, al suavizarse los ajustes del gasto público respecto a los realizados en años anteriores. La formación bruta de capital fijo atenuará de forma importante su conducta contractiva por el mejor comportamiento esperado de sus dos componentes. Así, la inversión en bienes de equipo aumentará un 2,5%, resultado de la mayor capacidad inversora de unas empresas con menor endeudamiento ante la previsible mejora de la confianza y el retorno de los flujos de inversión en unas condiciones financieras menos restrictivas. Y la inversión en construcción registrará una tasa de variación negativa durante 2014, menos 4%, pero es inferior a la del año anterior, que era del menos 8,7%, al disminuir en menor grado la inversión pública, como consecuencia de la menor reducción del gasto público, a la vez que el proceso de ajuste del sector residencial, que se está aproximando a su fin. Por su parte, la demanda exterior contribuirá positivamente a la variación anual del PIB en 1,1 puntos porcentuales, observándose una aceleración de las exportaciones del 1,8% al 3,5% en 2014, apoyada en la recuperación de nuestros principales mercados de exportación, que son, en este caso, la Unión Europea y también el resto de España, y un crecimiento de las importaciones del 2,3% frente al menos 0,3% del 13%, ante el inicio de la recuperación de la demanda interna. El mejor comportamiento de la actividad económica durante 2014 llevará a que el empleo regional medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo no registre variación alguna en 2014, frente al menos 4,5% previsto para el año 2013, es decir, pasamos del menos 4,5% al 0%, ya que la tasa de paro medio anual descienda cuatro décimas para situarse en alrededor del 21,5%. Tenemos previsión de que en el año 2013 termine con el 21,9%. Estos datos deben acompañarse de alguna precisión. Son previsiones fundamentadas, pero su logro no está garantizado. Su consecución descansa sobre la base de los efectos de las diversas medidas de política económica adoptadas, en particular respecto al logro de los objetivos de déficit público o al proceso de unión bancaria en el seno de la Unión Europea. Los avances en esos campos se traducirán en más crecimiento. Por el contrario, su parálisis haría más difícil la salida definitiva de la crisis. También dependen de la evolución económica y real de nuestros principales socios comerciales y de otros factores geopolíticos y económicos derivados de la globalización económica. Señorías, la aprobación de estos presupuestos ha atendido también a las previsiones de la normativa en materia de estabilidad y disciplina presupuestaria. Exigen que el proyecto de presupuesto se ajuste a un límite de gasto no financiero que cumpla con los objetivos de déficit y de deuda para el ejercicio y sea compatible con la regla de gasto determinada por el Ministerio de Economía y Competitividad. Y, además, por primera vez, debía ser acordado por estas Cortes. En la sesión plenaria del 28 de agosto, acordaban, a propuesta de la Junta, que el techo de gasto no financiero para 2014 fuera de 8.614,3 millones de euros. En estos momentos conocen que, en uso de las previsiones que al respecto establece la Ley 7.2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria, esa cifra se ha elevado casi 114 millones de euros, alcanzando los 8.728,2 millones. Los ajustes al alza han derivado de las previsiones del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en relación a las transferencias a la comunidad procedentes de la Administración central, del cálculo definitivo de ingresos procedentes de la Unión Europea y de los efectos de los cambios normativos en materia de reorganización del sector público autonómico que se proponen en el proyecto de Ley de Medidas para 2014. Así, los ingresos no financieros iniciales crecen en 75,2 millones de euros, de ellos 38,6 millones proceden de la Unión Europea, 27,6 de las transferencias del Estado y nueve procedentes de la empresa A de Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A. La reestructuración del sector público decidida eleva en 38,6 millones los ajustes positivos de la contabilidad inicialmente calculados. Antes de ver con detalle las estimaciones de ingresos que se recogen en el proyecto de presupuestos de la comunidad, quiero exponerles unas consideraciones previas que sirven para comprender adecuadamente las cifras y sus variaciones. Se debe tener en cuenta que la recuperación económica anunciada no se traduce automáticamente en una recuperación de los ingresos no financieros del presupuesto en su conjunto. Así, la recaudación por impuestos baja como resultado de unas rentas y consumos muy afectados en estos seis años de crisis y justifican suficientemente, a juicio de la Junta, la decisión de no hacer uso de la capacidad normativa que reduzca ingresos o incida negativamente en el consumo privado. De otra parte, la continuidad del proceso de consolidación fiscal necesario y obligado sigue teniendo su reflejo en las partidas de ingresos por transferencias finalistas, en su mayor parte procedentes de la Administración central. Por el lado de las transferencias procedentes de la Unión Europea, se han presupuestado exclusivamente las correspondientes a los fondos estructurales del actual marco de programación. No se ha contado con los recursos que pueden llegar procedentes del nuevo periodo 2014-2020, porque aún ni siquiera se han aprobado los reglamentos ni los programas operativos que tenemos que aprobar y también que lo regulan. Por eso, a lo largo del año, se impulsarán los procedimientos que permitan incorporar los nuevos recursos, incrementando con ello el presupuesto que hoy les estoy presentando. Finalmente, la necesidad de mantener las políticas sociales y económicas fundamentales en el contexto actual requiere un año más acudir de forma importante al endeudamiento, lo que permite incrementar el conjunto de los ingresos respecto al proyecto de presupuesto que la Junta le presentó en 2013 en un 5%. De todo ello resulta, atendiendo a la clasificación económica de los ingresos, que los derivados de las operaciones no financieras decrecen el 3,99%, resultado de un descenso del 4,14% en las operaciones corrientes y del 1,05% en las operaciones de capital, y que los procedentes de las operaciones financieras muestran una variación positiva que casi alcanza el 71%. Veamos con algo más de detalle esta cuestión. Los ingresos tributarios previstos representan el 51,53% del total de los ingresos. Pierden, pues, peso en el conjunto de ingresos, a diferencia de lo que ocurría en el presupuesto aprobado para el año 2013. Las principales partidas nos vienen determinadas en las entregas a cuenta del modelo de financiación. Las correspondientes a los tributos propios y cedidos que gestiona la Junta se han realizado tomando en consideración la recaudación real hasta septiembre de 2013, así como las previsiones de evolución económica, muy especialmente las del mercado inmobiliario, que incide de forma singular en los tributos tradicionales que gestiona la Junta y que mantienen un comportamiento negativo. El capítulo 1, correspondiente a impuestos directos, baja un 4,96% para situarse en 1.895,2 millones. La principal aportación deriva del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 1.695,2 millones, con un descenso de casi 72 millones de euros respecto a 2013, comunicado en las entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades autónomas. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, a la vista de la recaudación experimentada en lo que va de año, se prevé sea de 160 millones con una disminución de 28 millones. Y el impuesto sobre el patrimonio, que la Junta mantiene para 2014, aportará 40 millones, un millón más que la previsión presupuestaria de 2013. Por lo que se refiere al capítulo 2, el de mayor cuantía de todos, los impuestos indirectos disminuyen en conjunto un 4,03% y aportarán 2.967 millones con 6 millones al presupuesto. La entrega cuenta en concepto del impuesto sobre el valor añadido es de 1.627,7 millones. Crece, pues, en 4,7 millones de euros. Por impuestos especiales, el Gobierno central prevé que se recaude en Castilla y León 62,5 millones menos, lo que hace un montante de 882 millones. Señorías, las previsiones en relación al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados reducen la recaudación prevista hasta los 270 millones de euros. Aunque la subida de tipos acordada al ejercicio pasado permite mantener en gran medida los ingresos de la modalidad transmisiones patrimoniales, en 2014 se prevé una importante reducción de los ingresos del impuesto sobre actos jurídicos documentados, de 31,6 millones, que se explica tanto por la disminución de las compraventas de inmuebles como por la reducción de los créditos hipotecarios. Los tributos propios y la tarifa autonómica en el impuesto sobre hidrocarburos van a sumar 173 millones al presupuesto de ingresos, cerca de dos más que en el año 2013. Unos recursos que siguen siendo irrenunciables si queremos alcanzar el nivel de gasto necesario. El impuesto sobre depósito de residuos se restringerá a 7 millones y se espera un comportamiento positivo de la recaudación tanto en el impuesto sobre el daño ambiental hasta los 56 millones como de la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos por la que se recaudará 110 millones. En su conjunto, el capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos, suma 343,8 millones por la evolución favorable de los precios públicos y de otros ingresos como reintegros, recargos, etcétera, que enjuga en parte la recaudación descendiente que mantienen las tasas del juego. El capítulo 4 relativo a las transferencias corrientes y el 5 de ingresos patrimoniales completan los ingresos por operaciones corrientes. Las transferencias presentan una reducción mucho menor que la que experimentaron en 2013, pero importante, supone una pérdida de 106 millones para quedarse en poco más de 2.442. La partida más cuantiosa, los ingresos de la PAC, se mantiene gracias al buen acuerdo logrado por nuestro país en las negociaciones con las instituciones europeas. La disminución de la partida correspondiente a la liquidación definitiva del sistema de financiación, que nos hará percibir casi 72 millones de euros menos que en 2013, es determinante. El resto se debe a la caída de otras transferencias finalistas de la Administración central, aunque hay partidas importantes que crecen relacionadas con la sanidad. Los ingresos patrimoniales estimados se aproximan a los 45 millones. Tendrán un comportamiento muy positivo, con un incremento del 26,5%, fundamentalmente de los intereses de anticipos y préstamos y de arrendamientos que se venían ingresando por la empresa pública a de parques. Con todo lo señalado, los ingresos por operaciones corrientes reducen su peso en el conjunto del presupuesto hasta el 76,51% y suman 7.618,8 millones. Por lo que se refiere a las operaciones de capital, la enajenación de inversiones reales, que es el capítulo 6, aunque representan una cuantía menor en el conjunto de ingresos, 27 millones experimentan un fuerte incremento, el 33,37%, por las ventas de solares y otras inversiones y el reintegro de subvenciones. Las transferencias se reducirán un 2,93% y se presupuestan en 360,9 millones. Dentro de ellas, tienen un comportamiento positivo las procedentes de la Unión Europea. Las del FEDER crecerán el 20,7%, las del FEADER el 28,8% y las del Fondo Social Europeo un 5,45%. Y esto, teniendo en cuenta, como ya les he indicado, que los fondos estructurales presupuestados se corresponden con los del periodo 2007-2013. Esto es consecuencia de la regla N+,2, que permite seguir certificando gastos con cargo a ese periodo durante los años 14 y 15. En cambio, las transferencias del Estado se verán reducidas de los 226 millones de 2013 hasta los 184,5 millones. Les destacaría por su importancia cualitativa que no cuantitativa la reducción del Fondo de Compensación Interterritorial en un 16,58%. Ya en otras ocasiones se ha manifestado la necesidad de la revisión de este fondo para que cumpla adecuadamente la finalidad constitucional de corregir los desequilibrios económicos territoriales. Las consejerías de Agricultura, Economía y Empleo y Familia y Igualdad de Oportunidades son las más afectadas por esta pérdida de recursos. En su conjunto las operaciones de capital se quedan en 387,9 millones el 3,9% del conjunto de los ingresos. La suma de los ingresos no financieros una vez que hemos recorrido todos los capítulos de ingresos no financieros se eleva a 8.006,7 millones el 80,41% del presupuesto de ingresos. Los recursos financieros presentan en su conjunto un signo positivo muy acusado. Suben el 70,83% y sus 1.951,1 millones pasan a representar casi el 20% de todos los ingresos. Los activos financieros procedentes del pago de los préstamos en años anteriores a las empresas de la comunidad bajan a 16,6 millones. Los pasivos financieros ascienden a 1.934,5 millones. Una cifra que incluye 961,1 por la reposición de la deuda que vence en 2014, 730,8 de nuevo endeudamiento que se ajusta al cumplimiento del objetivo de déficit máximo del 1% del PIB acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 31 de julio con lo que se amplía significativamente el inicialmente previsto para el año 14 que les recuerdo que era del 0,1 no del 1 del 0,1% y 242,5 millones de préstamos financieros para seguir con el apoyo al tejido empresarial de la comunidad. Señorías, a pesar de las reticencias que mantenemos sobre el incremento del endeudamiento no podemos dejar de disponer de los recursos que nos proporciona. Nos permiten mantener el volumen de ingresos para garantizar el funcionamiento de los grandes servicios públicos y un gasto en inversión en 2014 superior a los 1.065 millones de euros. Aunque, evidentemente, el nivel de endeudamiento ha crecido mucho en los últimos años y aunque nuestro deseo hubiera sido no tener que recurrir a él en tanta medida, lo cierto es que Castilla y León sigue siendo una de las comunidades menos endeudadas, la sexta en términos de Producto Interior Bruto y la quinta con menor deuda viva por habitante. Señoras y señores procuradores, a la vista de los datos expuestos, la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica es ya incuestionable. Las comunidades autónomas no podemos dar una adecuada respuesta a las demandas y necesidades sociales con un sistema de financiación tan deficiente que nos hace depender intensamente de otros recursos, entre ellos las transferencias finalistas de la Administración central y el endeudamiento para prestar los servicios esenciales de los que somos responsables. queremos contribuir a la recuperación del país conteniendo nuestro déficit y endeudamiento a los límites marcados, pero el mantenimiento del estado del bienestar exige alcanzar un nuevo sistema que garantice a las comunidades autónomas responsables de la prestación a los ciudadanos de los servicios fundamentales de sanidad, educación y servicios sociales una financiación suficiente. Señoras y señores procuradores, paso a explicar los gastos que les proponemos en el proyecto de presupuestos generales de la comunidad para 2014. La primera apreciación, ya se la he dicho, tras cuatro años los gastos crecerán en 2014, un 5% respecto a 2013, 476,2 millones de euros. Es verdad que el crecimiento se concentra en el gasto financiero que alcanzará los 1.229,5 millones. Pero es también destacable que este presupuesto frente al que les presentaba hace un año logra mantener casi en su totalidad el gasto realmente disponible de las consejerías que se eleva hasta los 7.313 millones 30 millones menos que en 2013. Esa es la cifra que les ofrece la información sobre las opciones de gasto de la Junta y a la que se llega desagregando la cifra del gasto no financiero del presupuesto que les recuerdo asciende a 8.728,2 millones. Veamos. Algo más del 5% de ese techo de gasto de esos 8.728,2 millones servirá para pagar los intereses del endeudamiento que crecen hasta los 463,5 millones cerca de 32 millones más que el presupuesto actual. Un gasto obligado cuya prioridad absoluta de pago se ha reconocido con la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución. Casi el 11% corresponde a los gastos de la PAC, los 923,8 millones que la comunidad logra mantener en el nuevo marco presupuestario europeo y deben dirigirse obligatoriamente a compensar la pérdida de rentas de agricultores y ganaderos. un escaso 0,3% los 27,9 millones de euros del presupuesto de estas Cortes en el que como saben y conocen por primera vez se integran los gastos de las cuatro instituciones de la comunidad y el resto lo que queda cerca del 84% 7.313 millones será el gasto disponible para que las consejerías desarrollen sus políticas activas. El análisis de ese gasto sea desde de su clasificación económica la funcional o la orgánica nos lleva a concluir que un año más la cobertura social es la máxima prioridad de la Junta y a reconocer que en el presupuesto tiene cabida también un importante gasto público dirigido a reactivar la economía regional que es otra de las prioridades. Comenzaré por destacárselo completando la referencia de los gastos desde la clasificación económica. Del total de gasto no financiero de las consejerías sin la carga de los intereses de la deuda cerca del 80% corresponde a las consejerías netamente sociales 5.802 con 6 millones que van a gestionar la consejería de Sanidad Educación Familia e Igualdad de Oportunidades. De cada 5 euros disponibles 4 se destinan a los servicios públicos fundamentales. Este año la consejería de Educación mantiene el presupuesto aprobado para 2013 y el ligero ajuste que se refleja en las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades viene fundamentalmente de los efectos de medidas de reorganización de estructuras y de ahorro de costes de funcionamiento adoptadas desde el año 2010. De los tres capítulos de gasto no financiero más importantes cuantitativamente estas tres consejerías las netamente sociales gestionarán fíjense el 86,6% de todo el gasto de personal el 94,3% del gasto corriente en bienes y servicios y el 97% de las transferencias corrientes si descontamos los fondos de la PAC. En definitiva gestionarán más del 90% de todo el gasto corriente operativo de las consejerías. su participación en los gastos de capital inversiones reales y transferencias de capital es menor claro pero les va a permitir atender el nivel inversor que precisan siendo destacable el crecimiento de un 15,92% en las inversiones de la consejería de sanidad. Completo el análisis de la clasificación económica del gasto con una referencia a las variaciones respecto al año 13 de los distintos capítulos en su conjunto. Dentro de las operaciones corrientes los capítulos de gastos tienen un comportamiento dispar. El capítulo a uno de gastos de personal crece el 0,92% hasta los 3.494,2 millones que tiene su explicación en el abono de la productividad variable del personal sanitario. La incorporación a la Administración General del Instituto de la Juventud de ESCAL de ADEParques tecnológicos y del personal fijo discontinuo de la lucha contra incendios. Como saben, en 2014 las retribuciones de los empleados públicos de la Administración autonómica se mantendrán en su totalidad frente a los anuncios de posibles recortes en otras comunidades autónomas y se prorrogan las limitaciones en la reposición de efectivos que se reserva para determinados colectivos prioritarios entre ellos los que prestan los servicios sociales fundamentales. 1.270,4 millones consumirán los gastos corrientes en bienes y servicios que se reducen cerca de un 1%. Bajan en todas las consejerías a excepción de la de economía y empleo que dispondrá de 15 millones en total. De esos 1.270,4 millones 1.192 que es un gran porcentaje como les he dicho se dirigirán a garantizar el funcionamiento de la red de centros sanitarios educativos y prestadores de servicios sociales y unos escasos 72 millones para el funcionamiento del resto consejerías y la institución de las Cortes. El crecimiento porcentual más elevado se observa en el capítulo 3 los gastos financieros que experimentarán en 2014 un incremento del 7,47% hasta los 463,5 millones por el efecto del endeudamiento de estos años de crisis. Es importante señalar no obstante que es un incremento moderado gracias a la reducción en el coste de financiación de la deuda por la bajada de la prima de riesgo. Un efecto positivo y claro de los esfuerzos en la consolidación de las cuentas públicas es que ahora frente a lo que ocurría hace un año es más fácil y más barato lograr la financiación que necesitamos y que se traduce en un ahorro de al menos 17 millones en la partida destinada a pagar intereses si lo comparamos con lo que hubiera ocurrido en el año 2013. 2.434 con 8 millones se presupuestan para las transferencias corrientes que muestran una reducción del 2,27% De las nueve consejerías cinco ven crecer este capítulo y en varios casos de forma significativa un 6,03% en Hacienda un 15,29% en Agricultura y Ganadería un 18,9% en Cultura y Turismo y las consejerías netamente sociales gestionarán 1.460 millones de los 1.511 disponibles si exceptuamos los procedentes de la PAC De este modo la cifra para 2014 de todas las operaciones corrientes se modifica mínimamente con respecto a la de 2013 un 0,07% negativo aproximadamente 5 millones menos Tampoco las operaciones de capital en su conjunto van a variar de forma significativa aunque en este caso es al alza un 0,63% más frente a lo que ha venido ocurriendo en los cuatro presupuestos anteriores Las inversiones directas se acercan a los 444 millones crecerán un 7,29% un buen dato para la economía regional Esta cifra viene determinada muy especialmente por el crecimiento ya señalado de un 15,92% de las inversiones de la Consejería de Sanidad y por el aumento de las inversiones de la Consejería de Economía y Empleo en 30 millones de euros debido a la integración de la empresa pública a de parques en los presupuestos Fomento una consejería que es tradicionalmente inversora mantiene sus niveles de inversión e incluso los incrementa algo un 0,43% En cuanto a las transferencias de capital 360,9 millones bajan en un 3,64% No obstante suben de forma importante en la Consejería de la Presidencia para impulsar la financiación incondicionada dirigida a los municipios de la comunidad que se recogía en los acuerdos en materia de ordenación del territorio También es destacable un crecimiento en economía y empleo en un 9,41% como consecuencia del refuerzo presupuestario de las políticas de empleo y apoyo empresarial Como su señoría saben la suma de las operaciones corrientes y las operaciones de capital da como resultado el importe de las operaciones no financieras La cifra de estas varía muy poco en relación con el año 13 crece cerca de 2 millones de euros de 8.728,2 frente a 8.726,6 Con esto llegamos a las operaciones financieras que como ya ocurrió en 2013 crecen considerablemente El capítulo octavo del presupuesto de gastos relativo a los activos financieros se reduce este año en un 18% pero con los 248,3 millones que se presupuestan se podrá atender la demanda prevista de préstamos para mejorar la financiación de proyectos empresariales En cambio crece y mucho el capítulo noveno el dedicado a los pasivos financieros pasa de los 451,8 millones de euros de 2013 a los 981,2 millones de euros de 2014 lo que representa un incremento nada menos que del 117,16% para atender a la devolución del capital prestado fundamentalmente de deuda que se repone un gasto que pesa en el presupuesto pero que es sensiblemente menor al que ya en el año 2013 tenía en otras cuentas autonómicas debido a nuestra trayectoria de uso responsable de la capacidad de endeudamiento La suma de los dos capítulos relativos a los gastos financieros asciende por tanto a 1.229,5 millones y representan el 12,35% del presupuesto de gastos Señorías la clasificación funcional del gasto permite un análisis muy descriptivo del presupuesto aunque en este caso está condicionado y mucho por el peso de las operaciones financieras su división en programas y sus programas de gasto permite apreciar también cuáles son las prioridades políticas que recoge este presupuesto la atención a las necesidades sociales de la comunidad en especial a las personas más vulnerables el fomento del empleo y la recuperación económica ambicionada a la que apuntan las estimaciones que se manejan en estos momentos conforme a esta clasificación el conjunto del gasto social representa el 61,57% de todos los recursos más de 6.131 con 3 millones de euros con una reducción del 0,69% respecto a 2013 supone pues un gasto diario de 16,8 millones de euros recuerden otras cifras y porcentajes en este momento supone el 80% del gasto sobre el que realmente puede decidir la Junta y a él se dirigen el 94% de los recursos autónomos no financieros las actuaciones de carácter económico representan el 22,53% del total de los gastos 2.243,9 millones su variación es positiva respecto al presupuesto aprobado para este año un 0,59% si se excluyen si se excluyen los fondos de la PAC la variación que experimentan es del 1% los gastos que denominamos servicios de carácter general no alcanzan los 223 millones el 2,23% del presupuesto de la comunidad muestran una nueva reducción este año de un 0,23% a costa de constreñir una vez más los gastos en alta dirección en la administración general y en la administración tributaria financiera el servicio de la deuda completa la clasificación funcional del gasto precisará de 1.360,1 millones lo que supone un incremento del 59,2% respecto a 2014 su peso en el conjunto de gastos será del 13,66% unas cifras cuyo análisis nos indica que la sanidad como viene siendo habitual es el gasto que más recursos consume 3.177,9 millones según esta clasificación esto representa prácticamente el 52% de todo el gasto social y el 31 casi el 32% de todo el presupuesto la atención especializada recibe 1.918,5 millones con un incremento de 9,9 millones un gasto de 5,3 millones al día para el funcionamiento de hospitales y centros de salud a la atención primaria se destinarán 1.031,5 millones 2,8 millones de euros diarios que se reduce por el control del gasto farmacéutico 38,6 millones se dedicarán a las emergencias sanitarias que suben un 2,12% respecto a 2013 en esta política de gasto el control del gasto corriente de funcionamiento de los centros sanitarios y la racionalización en el uso de medicamentos explica el ligero ajuste que muestran con ello se van a mantener los niveles de calidad reconocida a nuestra sanidad pública que además dispondrá de un mayor presupuesto para inversiones en la red hospitalaria la educación es la segunda de las funciones que contará con mayor gasto 1.771,4 millones un 0,31% más que en 2013 esto representa el 29% prácticamente del gasto social y el 17,8% el total del presupuesto y es una cuantía que al igual que lo señalado para la sanidad será adecuada para mantener la contrastada calidad de este servicio público destacar que la educación infantil y primaria se dota con 562,9 millones 3,8 más que en 2013 que la educación secundaria obligatoria la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial recibirán 709,5 millones con un incremento de 8,2 millones el 1,17% las enseñanzas universitarias de acuerdo con los contratos programas vigentes suponen 324,7 millones con una bajada de 1,7 millones en cuanto a los servicios sociales prestados fundamentalmente por la consejería de familia igualdad de oportunidades reciben el 13,2% del gasto en políticas sociales 812 millones que en el conjunto del presupuesto pesan el 8,2% la atención a las personas más vulnerables a través de pensiones y otras prestaciones económicas subirá hasta los 175,2 millones lo que representa un incremento cercano al 7% incluye la renta garantizada de ciudadanía con 11 millones más respecto a 2013 en porcentaje un 34% más para la atención a la discapacidad mayores y drogodependencia se presupuestan 315 millones de euros es un gasto que garantiza la colaboración con instituciones y entidades locales de la comunidad para que los servicios sociales de Castilla y León continúen siendo una referencia en el conjunto de España señorías la clasificación funcional incluye las políticas de fomento del empleo como gasto social y deja claro que el empleo es una de las prioridades de la Junta la primera siempre lo ha sido pero ahora es más importante que nunca cuando el número de parados ha alcanzado cotas que no conocíamos en Castilla y León hasta antes de empezar la crisis a través del grupo funcional 24 el empleo tiene asignados 220 con 3 millones con un crecimiento del 8 con 45% respecto a 2014 tengan en consideración que de estos fondos 90 millones proceden de recursos autónomos con los fondos previstos en actuaciones económicas los recursos disponibles para el fomento del empleo se elevan a más de 230 señorías debo destacar que tanto en materia de servicios sociales como de empleo los acuerdos con los agentes sociales han sido relevantes hemos pactado incrementar las transferencias a las personas y familias pero también una acción coordinada en estos ámbitos que permita eludir la exclusión social de las personas que se están viendo más afectadas por la crisis dentro de las actuaciones de carácter económico destacan este año las medidas de apoyo al tejido empresarial voy a darles algunas cifras de estas actuaciones excluida la PAC por el destino finalista que tienen estos fondos así se puede ver que la agricultura la ganadería y la pesca tendrán a su disposición 462,6 millones de euros lo que representa más de un tercio de todos los recursos disponibles para las actuaciones de carácter económico el 35% aunque ligeramente crecen casi el 1% respecto a 2013 lo que en la coyuntura presupuestaria actual es un crecimiento nada desdeñable desde luego con la PAC su peso en el presupuesto se eleva hasta el 14% del resto destacaría todo el paquete de programas destinados a incentivar la economía los que más incrementan son los dirigidos a la creación de empresas que elevan sus recursos un 153,2% pasan de 6,8 millones hasta los 17,3% también el de competitividad que muestra un incremento del 56,4% con lo que supera los 222 millones el de aprovechamiento de recursos mineros que mejora su dotación en este caso en un 30,7% y la ordenación y promoción comercial que crece casi un 14% las inversiones en carreteras muestra un añadido cercano al 14% 17,8 millones más y otra puntualización relativa a la investigación desarrollo e innovación que sufren inicialmente una reducción importante en el presupuesto señorías la intención de la Junta es poder incrementar esta dotación sensiblemente a lo largo del año a través de los recursos de fondos europeos que se aprueban para el marco 2014 2020 y fundamentalmente de los recursos FEDER en los que aproximadamente el 75% se van a destinar a la I+. Además como ya he destacado la Junta mantiene para 2014 una importante política de avales a las empresas de la comunidad paso a hacerles una breve referencia a las políticas de gasto incluidas en los denominados servicios de carácter general necesarios para llevar a cabo el resto de las actuaciones los gastos de administración general de alta dirección de la comunidad y de administración financiera y tributaria se reducen una vez más en conjunto un 3% para quedarse en 145,9 millones en cambio las transferencias a las corporaciones locales con 76,5 millones crecen el 6,14% sobre la cifra del año 13 la comunidad hace un nuevo esfuerzo para reducir sus propios gastos y de este modo puede ofrecer más a las corporaciones locales un incremento en la cooperación económica con las corporaciones locales que refuerza el carácter municipalista de los presupuestos para 2014 finalmente señalarles que la referencia al gasto de los servicios de la deuda pública la realizaré más adelante al hablarles del presupuesto de la sección 21 de la deuda pública que corresponde a la consejería que dirijo tampoco este año voy a extenderme en la clasificación orgánica del gasto porque sé que con las comparecencias de los consejeros recibirán información mucho más detallada de la que yo les puedo ofrecer aquí sólo unas indicaciones generales de las 12 secciones que conforman el presupuesto subirán 5 4 consejerías y la sección deuda pública les recuerdo que en 2013 todas las consejerías veían reducidos sus presupuestos destacan por el lado de las consejerías que mejoran sus créditos la de economía y empleo por los efectos de la desaparición de la ADE sí pero también por el incremento de dotaciones importantes como las dirigidas a políticas de empleo y competitividad que le hubieran permitido mostrar un crecimiento positivo importante en términos homogéneos respecto al año 2013 y la de presidencia por el destacable incremento de fondos dirigidos a los municipios a los que ya me he referido entre las que bajan será la de hacienda la más afectada seguida muy de cerca por la de fomento y medio ambiente y cultura y turismo por la misma razón me corresponde hacer únicamente una breve referencia al sector público empresarial y fundacional en su conjunto un año más el proceso de reestructuración del sector público autonómico se refleja en los presupuestos en 2014 ese proceso de ajuste del tamaño del sector público se deja sentir en las empresas públicas que se reducen a dos en estos presupuestos de las que cuando les recuerdo que solo en el año 12 seis incorporaban a unos presupuestos similares Cilsopa Sociedad Anónima Unipersonal y Somacil Sociedad Anónima gestionarán 62,8 millones de euros cerca de un 16% menos que en 2013 en cuanto a su sector fundacional se encuentra integrado por nueve entidades en su conjunto sus actuaciones se elevarán a 70 millones de euros prácticamente una disminución del 1,89% destacarles también que en 2014 el proceso de reordenación llevado a cabo va a suponer que las aportaciones de la Junta tanto a las empresas como a las fundaciones se reduzca en 47,2 millones de euros respecto a 2013 el 97,28% menos a las empresas públicas y casi el 10% menos a las fundaciones en 2014 seguirán sin precisar de aportación alguna del presupuesto de la Junta para su funcionamiento la empresa Castilla y León Sociedad Patrimonial y la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación continúo con la explicación de los proyectos de ley de presupuestos y de medidas tributarias y de reestructuración del sector público autonómico centrándome en sus previsiones más significativas el primero de ellos introduce pocos cambios destaca al regular el ámbito de los presupuestos generales de la comunidad la eliminación de las referencias al consejo consultivo al económico y social como consecuencia de su adscripción presupuestaria a estas cortes además autoriza a la Agencia de Innovación Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León para subrogarse en el endeudamiento de adeparques tecnológicos y empresariales de Castilla y León por otra parte incorpora las normas básicas en materia de empleo público adoptadas para avanzar en la senda de consolidación fiscal limitación de oferta de empleo público de cobertura de plazas por jubilación etcétera pero también recoge el mantenimiento de las retribuciones de los empleados públicos con derecho a las dos pagas extraordinarias completas y aprovecho la ocasión en este momento para agradecer un año más el esfuerzo de todos los empleados públicos su profesionalidad así como su contribución al cumplimiento de los objetivos que tiene esta comunidad en materia de consolidación fiscal y también regula la ley de presupuestos como es ya tradicional la política de avales a las empresas por su parte el proyecto de ley de medidas introduce importantes novedades en materia de ingresos y gastos en orden a garantizar el cumplimiento de los objetivos de los presupuestos de 2014 en materia de ingresos mejora el marco fiscal actual para incorporar cinco nuevos beneficios fiscales pensados para incentivar el empleo y apoyar la investigación en nuestra comunidad ya saben que este año la Junta de Castilla y León ha optado por no subir los impuestos ni crear tributos propios nuevos desde la consideración de que decisiones en esa dirección podrían dañar la recuperación de la economía se mantienen los beneficios fiscales que permiten reforzar la solidaridad entre los castellanos y leoneses por el lado de los gastos las principales novedades van dirigidas a avanzar en el cumplimiento de los compromisos de reducción del sector público vinculados a la estabilidad y a la sostenibilidad de las cuentas su título 1 de medidas tributarias modifica las normas propias del impuesto sobre la renta de las personas físicas para incluir una nueva deducción para el fomento del emprendimiento y otra para el fomento de la investigación el desarrollo y la innovación el objeto de esta primera son las inversiones en adquisición de acciones o participaciones como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o de ampliaciones de capital en sociedades anónimas limitadas o laborales siempre que se destine a financiar proyectos de inversión realizados en Castilla y León y se mantenga en el patrimonio del adquirente al menos tres años requiere que la sociedad incremente su plantilla de trabajadores y la mantenga en el mismo periodo de tiempo la deducción se fija en el 20% de las cantidades invertidas con un importe máximo de 10.000 euros con la segunda se introduce una nueva deducción del 15% de las cantidades donadas a las universidades públicas fundaciones y otras instituciones cuya actividad principal sea la investigación el desarrollo y la innovación empresarial para la financiación de proyectos desarrollados en Castilla y León por su parte el impuesto sobre sucesiones y donaciones se mejora la reducción en la base por donación de participaciones sociales establecida por el Estado en el 95% y se fija a nivel autonómico en el 99% pero siempre que la entidad cuyas participaciones se transmita mantenga a la plantilla global de trabajadores del año en el que se produzca la donación en términos de personas años regulados en la normativa laboral durante un periodo de los tres años siguientes finalmente en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se introducen otros dos nuevos beneficios fiscales para favorecer el emprendimiento empresarial en Castilla y León en la modalidad transmisiones patrimoniales se establece un nuevo tipo reducido del 5% aplicable a las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales en actos jurídicos documentados se implanta un tipo reducido del 0,5% aplicable a las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de inmuebles que vayan a constituir la sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales así como la constitución de préstamos y créditos hipotecarios para su adquisición las condiciones comunes de estas dos deducciones es que la empresa tenga su domicilio fiscal y social en la comunidad que se mantenga durante cinco años y que incremente su plantilla global de trabajadores y la mantenga al menos tres años finalmente se amplía a 2014 los beneficios fiscales en materia de juego que como saben están condicionados también al mantenimiento del empleo en cuanto a las tasas recoge su actualización en el 1% para el próximo año y a propuesta de las consejerías se modifican 14 para adaptarlas a la normativa vigente incluir mejoras técnicas o nuevos supuestos las medidas de reestructuración de sector público autonómico se recogen en el título 2 entre ellas alguna de carácter general como el nuevo régimen de extinción de las entidades de la administración institucional y de las empresas públicas entre las medidas específicas de reordenación de entidades integrantes del sector público autonómico destaca la relativa a la extinción del organismo autónomo Instituto de la Juventud de Castilla y León y la extinción de la empresa pública a de parques tecnológicos y empresariales de Castilla y León por cesión global de activos y pasivos al ente público de derecho privado agencia de innovación financiación e internacionalización empresarial de Castilla y León en consecuencia resulta precisa la modificación de la ley de creación de la agencia a través de esta ley de medidas con ello vamos dando cumplimiento a los compromisos asumidos al respecto en orden a la reducción progresiva del sector público autonómico se incluye la modificación del objeto social de la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial para amparar actuaciones relativas a los bienes muebles y a los elementos accesorios de los bienes muebles inmuebles y hacer posible que esta sociedad participe en actuaciones en materia de eficiencia energética que está previsto realizar en el futuro próximo u otras cuyo elemento esencial sea la compra y explotación de bienes muebles para su sustitución por otros de mayor eficiencia además se contempla la existencia de un servicio jurídico único para los organismos autónomos gerencia regional de salud y gerencia de servicios sociales de Castilla y León otras disposiciones del proyecto son las medidas tendentes a favorecer los aprovechamientos forestales de las que seguro les informará más detalladamente mi consejero mi compañero de gobierno el consejero de fomento y medio ambiente iba a decir mi consejero comienzo ahora a ofrecerles la información relativa a las secciones presupuestarias responsabilidad de hacienda así como de la actividad de la empresa pública Castilla y León sociedad patrimonial S.A. el proyecto de presupuestos de la sección 02 hacienda asciende a 122.716.174 euros aquí ya no hablo en miles fíjense hablo en euros lo que supone una disminución del 2,91% respecto al presupuesto del ejercicio anterior al efecto de situar estas cifras dentro del contexto global del presupuesto de la Junta debemos señalar que la cuantía de esta sección presupuestaria representa únicamente el 1,23% de todo el presupuesto de la comunidad con él pretendemos cubrir suficientemente las necesidades derivadas de las importantes funciones y competencias que tiene encomendadas esta consejería analizando la composición del presupuesto por capítulos se aprecia la importancia sustancial que tiene el capítulo de gastos de personal que con 81.847.340 euros absorbe el 66,7% del total de la sección como reflejo de la trascendencia que tienen los recursos humanos los empleados públicos en una consejería con funciones y competencias de carácter horizontal dentro de la estructura de la Junta de Castilla y León El ajuste realizado queda reflejado en una disminución de un 3,51% que experimenta este capítulo si bien en él se incluye junto a los costes de personal otras partidas que no son estrictamente retribuciones Entre dichas partidas debo destacar las siguientes La reservada para la formación y perfeccionamiento del personal que desarrolla la Escuela de Administración Pública de Castilla y León Para el año 2014 pretende continuar profundizando y desarrollando el derecho a la formación de los empleados públicos recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público a fin de que todos puedan acceder a una formación de calidad El presupuesto previsto para la ECLAP es de 2.2.160 euros lo que supone un incremento del 30% del presupuesto aprobado para este ejercicio de los cuales 1.185.652 euros se presupuestan en este capítulo y serán destinados a la formación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León La dotación otra de las partidas dentro del capítulo 1 la dotación para prevención de riesgos laborales que asciende a 2.588.712 un coste por empleado de 49,50 euros al año En 2014 se va a desarrollar un nuevo modelo preventivo definido en un decreto que se aprobará en breve al respecto este modelo prevé la atención con medios propios de todo el personal de SACIL y para el resto del personal se establece un sistema que contará con medios propios en las especialidades de higiene y ergonomía psicología aplicada y con medios concertados la seguridad y la medicina del trabajo con ello se logrará mantener una actividad preventiva eficaz pero rebajando los costes de los servicios concertados que pasarán de 3.160.595 euros a 2.588.712 euros con lo cual nos ahorramos el 18% solo en esta partida y la partida otra partida es de 1.405.177 euros destinada a cubrir un seguro de responsabilidad por accidentes de trabajo a favor de los empleados públicos que prestan servicio activo a la Administración General de la Comunidad así como un seguro de responsabilidad civil patrimonial que asegura las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad que según la normativa legal aplicable pueda corresponder a esta Administración el presupuesto previsto para el capítulo segundo gastos corrientes en bienes y servicios se estima en 17 millones 487.589 euros supone una reducción del 0,5% sobre el ejercicio anterior les parecerá poco ajuste pero os tengo que decir que este es ajuste tras ajuste es decir por sexto año consecutivo se lleva reduciendo el presupuesto de gastos corrientes de esta Consejería mediante la aplicación de una política de racionalización y austeridad en el gasto la renegociación y reducción de arrendamientos la reordenación de espacios y gestión conjunta de servicios comunes han permitido disminuir considerablemente los gastos derivados del uso administrativo de los inmuebles así como los derivados de servicios horizontales ¿cuáles son las partidas fundamentales de gastos corrientes de esta Consejería? La dotación de los créditos necesarios para el funcionamiento ordinario de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León para todos los gastos de funcionamiento de las delegaciones de la Junta de Castilla y León con un importe de 6.215.671 euros y otra partida es la provisión de servicios de telecomunicaciones a la administración de la comunidad de Castilla y León otra partida importante me estoy refiriendo pues a la voz a la red de datos al acceso corporativo a internet etcétera esta tiene un importe de 4.221.213 euros en este concepto se han producido importantes ahorros en lo que se refiere a la aplicación de tarifas en los servicios de telefonía fija telefonía móvil red de datos y accesos a internet los ahorros económicos acumulados son más de 19,5 millones sin IVA en estos tres años anteriores en estos tres años perdón el capítulo 3 de gastos financieros cuenta con una dotación de crédito ampliable de 70.000 euros idéntica a la del año anterior destinada al pago de los gastos financieros por descuento de certificaciones de obra descuento de subvenciones y contratos de factoring en virtud de los convenios con entidades financieras dirigidos a mejorar la liquidez de la economía regional el capítulo cuarto de transferencias corrientes tiene un presupuesto de 8.341.143 euros experimentando un crecimiento del 6,03% sobre el ejercicio anterior y esto es debido fundamentalmente a una nueva partida de 476.090 euros fijada en el acuerdo para la gestión de fondos de formación en 2014 que se nutre de fondos del INAP y que serán destinados exclusivamente a financiar los planes de formación presentados por las entidades locales en el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma la importancia de este capítulo en el presupuesto proviene del programa de transferencias a corporaciones locales que mantiene el mismo importe que el ejercicio anterior 6.768.375 euros destinados a financiar las transferencias de competencias a diputaciones y ayuntamientos en materia de deporte escolar instalaciones deportivas bibliotecas guarderías y medio natural contempladas en los correspondientes decretos de transferencia el capítulo 6 cifra las inversiones reales en 14.159.836 euros experimentando una disminución del 7,11% sobre el presupuesto anterior como resultado de la coyuntura presupuestaria en una consejería con competencias no fundamentalmente inversoras pese a esta obligada limitación se ha realizado un esfuerzo en la selección de lo que son inversiones prioritarias que por su carácter transversal dan soporte al funcionamiento del resto de las consejerías especialmente en el ámbito de las tecnologías de la información señorías bajo los principios de eficacia y de eficiencia la Junta ha venido apostando por una administración autonómica fácil ágil cercana segura y proactiva orientada a las necesidades de los ciudadanos disponible por múltiples canales y sin restricción horaria esto es especialmente relevante aquí en nuestra comunidad autónoma que es una comunidad extensa y caracterizada por dispersión de la población por la dispersión de la población por el elevado número de municipios por municipios de reducido tamaño y eso nos obliga y nos exige adaptarnos y sobre todo a potenciar los servicios electrónicos en esta dirección entre nuestros objetivos para 2014 destaca incrementar el número de procedimientos que se tramitan completamente de forma electrónica a la vez que vamos simplificando estos procedimientos generalizar la utilización de notificaciones electrónicas en los procedimientos administrativos la incorporación de servicios de nuevos servicios ya existen algunos de respuesta inmediata e implantar el tablón de anuncios electrónicos comenzando con los procedimientos que afectan a la ley 5 2013 de estímulo a la creación de empresas todo esto se traducirá además en importantes ahorros para los ciudadanos y las empresas estimados en al menos 73,5 millones de euros anuales esto según el modelo coste estándar que está admitido en la Unión Europea asimismo supondrá una disminución de gasto corriente para la administración por valor de 5 millones de euros anuales para ello se necesita invertir invertir en tecnologías de la información y la comunicación así para la plataforma de administración electrónica y para desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas corporativas como son el Persigo el Sical el Guía se dedicarán 3 millones 52 mil 339 euros y 2 millones 297 mil 407 euros para las licencias que precisan estas aplicaciones y otras aplicaciones que son de uso de todo el conjunto de la administración autonómica señorías todas estas aplicaciones informáticas y demás herramientas de software han de estar instaladas en infraestructuras TIC a cuyo mantenimiento se van a destinar 408 mil 476 euros debo destacarles que para conseguir unas infraestructuras TIC optimizadas y eficientes la consejería ha puesto en marcha el proyecto de construcción de un único centro de proceso de datos un proyecto de centralización de las infraestructuras que reporta una larga serie de beneficios directos para la propia administración y por supuesto para los ciudadanos son reducción de gastos de mantenimiento reducción de licencias y de gastos energéticos un aumento de la disponibilidad 24 por 7 simplicidad en la gestión mejoran la monitorización de incidentes reducción de espacios físicos mayor seguridad y una mejora en la productividad y rendimiento que permiten el aumento de la capacidad de teletramitación de todos los procedimientos administrativos los gastos destinados a las infraestructuras TIC con esta actuación se reducirán en una primera estimación hablo de los gastos que vamos a reducir la administración autonómica en 2.448.000 euros al año una vez que esté operativo este centro de proceso de datos único en esta línea de eficiencia la administración de la comunidad de Castilla y León se apoya en el centro de operación de redes y servicios que en la abreviatura se conoce como CORS para gestionar de manera integral los servicios de comunicaciones que están implantados en su red corporativa que conecta a más de 30.000 usuarios en más de 1.300 centros con un número total de 27.000 activos que son los equipos las líneas de comunicaciones los servicios etc. El modelo de gestión integral implantado garantiza la prestación de este servicio en 24 por 7 garantiza que va a haber economías de escala mejora de la productividad monitoriza la red en tiempo real atendiendo a todas las incidencias ha habido más de 650 solicitudes de servicio mensualmente y resuelve más de 200 incidencias al mes a este proyecto se van a destinar 970.896 euros otro proyecto fundamental para la consejería lo representa el servicio público de atención de llamadas de información administrativa el conocido 012 que con un importe de 2 millones y medio de euros se configura como un punto fundamental de contacto de los ciudadanos con la administración autonómica ofreciendo información multicanal y realizando trámites de forma ágil completa y actualizada tengan en cuenta que durante los nueve primeros meses de 2013 ha atendido 466.612 llamadas lo que representa un 5% más de llamadas que todas las que se hicieron en el año 2012 o sea que es un servicio que está teniendo muchísima aceptación entre nuestros ciudadanos en 2013 ha comenzado además a prestar nuevos servicios que tienen una gran relevancia social entre los que destacan la atención sobre mediación familiar la información sobre el fondo de solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social orientado a empresas y también de prestación urgente de alimentos el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio y también el servicio de atención a empresarios y profesionales en el uso de la plataforma de facturación electrónica dentro de este contexto también tengo que hacer mención a la implantación de la plataforma Duero que es un sistema integral de gestión de la contratación pública electrónica a nivel corporativo que persigue como objetivo la transparencia en las cuentas y en la actividad contractual esta plataforma de contratación electrónica garantizará mediante su integración con el sistema de información contable la consistencia entre el flujo real de bienes y servicios y su reflejo en la contabilidad pública a efectos del control del déficit se integrará con las herramientas corporativas de la administración electrónica con el registro electrónico la firma electrónica el archivo electrónico la notificación electrónica y también con la factura electrónica y todo con el sistema de información contable lo que aportará una total transparencia sobre la ejecución de cada contrato cómo están los pagos a cada contratista cómo está el expediente y en definitiva se va a permitir agilizar muchos más todos los procedimientos contractuales y sobre todo devolver muy rápido las garantías la última fase de este proceso de implantación va a requerir una inversión presupuestaria de 2.278.137,93 euros completa el programa de inversiones los destinados a la gestión del patrimonio y edificios administrativos en este programa únicamente se presupuestan 726.461 euros para obras destinadas a mejorar la eficiencia energética mantenimiento y reparación de todos los edificios administrativos que son responsabilidad de esta consejería para la presupuestación y seguimiento de fondos comunitarios se dotarán 1.056.189 euros para realizar como es habitual el seguimiento y evaluación de las actuaciones financiadas con fondos comunitarios este año no obstante deberá realizarse también una importante tarea en orden a dar cumplimiento a los reglamentos comunitarios que regulen la gestión de los fondos y que resulten para el nuevo marco presupuestario 2014-2020 y que van a permitir su posterior incorporación al presupuesto la realización de estadísticas cuenta con una dotación de 632.605 euros que se piensa destinar a la obtención de información estadística a través de estudios y trabajos relativos a aspectos socioeconómicos de la actividad económica y social regional el capítulo 7 de transferencias de capital cuenta con una única partida de 730.306 euros incluida dentro del programa de transferencias a corporaciones locales y que está destinada a financiar las funciones en materia de medio natural delegadas a la comarca del Bierzo por decreto 55-2005 finalmente el capítulo 8 de activos financieros cuenta con una partida de 79.960 euros destinada a la concesión de préstamos de anticipos de personal es como ya señalado la consejería que más reduce su presupuesto esto va a exigir a todos los centros directivos maximizar la eficiencia del gasto pero no pongo en duda que con la profesionalidad de los empleados de la consejería se va a conseguir avanzar significativamente significativamente en los objetivos que tenemos en la actual legislatura ahora voy a procurarles las referencias precisas sobre la sección presupuestaria deuda pública que agrupa los créditos para gastos por intereses de amortización asociados al endeudamiento general de la comunidad como ya he destacado a lo largo de esta comparecencia la necesidad de recurrir de forma reiterada al endeudamiento para completar la cobertura del coste de los servicios públicos ante la insuficiencia de las vías ordinarias de financiación autonómica provoca que este programa presupuestario vaya adquiriendo en estos años una mayor importancia relativa y todo ello sin olvidar que el uso responsable de la capacidad de endeudamiento ha permitido que nuestra comunidad se mantenga entre las regiones más saneadas a pesar de haber tenido que aumentar su nivel de deuda en los últimos años como consecuencia de la crisis de recursos ordinarios en este sentido permítame recordarles que de acuerdo con los últimos datos referidos al cierre del primer semestre de este año la ratio deuda PIB de Castilla y León era cuatro puntos porcentuales inferior a la media del conjunto de regiones españolas un 14,7% frente al 18,9% lo que la situaba como la sexta comunidad autónoma menos endeudada de acuerdo con los datos del proyecto de presupuestos de gastos para 2014 presentado a esta cámara esta sección ocupa el tercer lugar en volumen de créditos con una dotación de 1.360 con 16 millones de euros de los cuales se ha previsto destinar 444 millones al pago de intereses y 916 millones de euros para amortizaciones la finalidad de estos créditos es sufragar el coste del servicio de la deuda por lo que su dotación está condicionada por la estimación de la evolución de los tipos de interés y también por las amortizaciones de la deuda que se produzcan en cada ejercicio en concreto el significativo incremento interanual del 59,2% que experimenta el presupuesto de la sección deuda pública es debido principalmente al aumento de los créditos destinados a satisfacer las amortizaciones de deuda que se producirán en este ejercicio y que se eleva a algo más de 916 millones con una variación respecto a 2013 de 110,5% es decir durante el ejercicio 14 la administración de la comunidad habrá de atender vencimientos de deuda por un importe que supera en más del doble lo que amortizamos en el ejercicio 2013 para explicar esta concentración de amortizaciones hay que tener en cuenta que desde el inicio de la crisis se produjo una fuerte reducción en los plazos de reembolso de las operaciones de endeudamiento que se formalizaban como consecuencia de las incertidumbres de los mercados de la aversión al riesgo que generaban inversores y entidades prestamistas el hecho de que en los últimos años no se han podido formalizar operaciones con vencimientos más allá de cinco años ha provocado un incremento de los vencimientos a plazos medios de los cuales da buena muestra el elevado volumen que se producirá en 2014 en este sentido en este sentido considero oportuno indicarles que del importe de 758 millones que corresponde a amortizar a la comunidad por emisiones de deuda la mayor parte ha sido formalizada en los últimos cuatro años y por lo que respecta a los vencimientos de préstamos que ascienden a 158 millones la mayoría se refieren a reembolsos parciales de créditos concertados en 2012 por lo que respecta a las partidas destinadas al abono de intereses tanto de créditos a largo como corto por importe de 444 millones su incremento anual es del 5,9% esta variación es el resultado del efecto combinado de dos factores por un lado el volumen de deuda viva a largo plazo y por otro el coste de la misma señorías si bien el aumento neto de la deuda viva de la comunidad prevista en el proyecto de presupuestos para el ejercicio siguiente lleva ineludiblemente aparejada la necesidad de destinar recursos adicionales a esta finalidad sin embargo el cambio en la percepción de los inversores respecto a la deuda española se ha venido traduciendo en una rebaja de los costes de financiación del tesoro público que unido a un estrechamiento de los márgenes adicionales exigidos a la deuda autonómica ha propiciado que la presupuestación se lleve a cabo atendiendo a un escenario de tipos de interés más favorable que en el 2013 sin obviar el criterio de prudencia que debe primar siempre que se hace la presupuestación de este tipo de gastos la evolución a la baja del coste de la deuda española en términos de prima de riesgo ha supuesto pasar en los últimos 12 meses de un diferencial máximo de 460 puntos básicos a finales de 2012 a mínimos de 230 puntos básicos registrados el pasado mes de septiembre en lo referente a los márgenes de la deuda pública regional estos han descendido desde los 250 puntos básicos al inicio del ejercicio al entorno de los 80 actuales dependiendo del plazo este mejor sentimiento del mercado y la tendencia a su normalización ha permitido además adecuar las disposiciones de deuda a las necesidades de liquidez previstas lo que también ha redondado en un ajuste en la estimación de las liquidaciones por intereses en resumen si durante el año 2012 asistimos a una fuerte restricción en el acceso al crédito durante el presente ejercicio se ha venido observando una relajación en las tensiones de los mercados financieros consecuencia principalmente de la aplicación de una política monetaria acomodaticia de los bancos centrales y de las decisiones de política fiscal adoptadas en aras a la corrección de los desequilibrios que presentaban ciertas economías todo ello ha beneficiado el proceso de concentración de operaciones de crédito por la comunidad en 2013 estando en estos momentos cubierto el 92% del total del endeudamiento previsto para todo el año en la medida que durante 2014 continúe la normalización del funcionamiento de los mercados financieros se consoliden las reformas estructurales y se reduzcan las incertidumbres sobre las expectativas de crecimiento se conseguirán nuevos avances en la disminución del coste de financiación de la deuda incidiendo positivamente en las cuentas de la comunidad paso ahora a exponerles ya lo último las principales actuaciones que va a desarrollar la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial en 2014 unas primeras puntualizaciones importantes que hay que hacer en una sociedad esta sociedad en 2014 no va a necesitar aportación alguna por parte de la Junta de Castilla y León ha entrado en beneficios ya en el año 2012 que superarán los dos millones de euros en el 2014 y que se espera además que siga dando beneficios en el futuro en cifras similares además aporta la agilidad que es necesaria para desarrollar una parte de la gestión patrimonial de la comunidad con unos gastos de funcionamiento de cuantía pequeña que no se incrementan respecto a los de 2013 precisar también que en 2014 como ya he señalado amplía su objeto social para que a través de encomiendas que le formule la administración regional pueda desarrollar proyectos dirigidos a aumentar la eficiencia energética de inmuebles públicos se trata fundamentalmente de sustitución de instalaciones energéticas por otras más eficientes financiando el coste de la inversión mediante los ahorros generados por el cambio realizado les destacaré los principales trabajos que tiene previsto realizar en el próximo ejercicio en función de las distintas áreas de actividad en el área de construcción y explotación de infraestructuras administrativas impulsará el nuevo proyecto a que me he referido hace unos minutos de construcción del nuevo centro de proceso de datos para la junta de Castilla y León en el complejo del hospital militar para eliminar los actualmente existentes en este momento se encuentra en fase de redacción de proyecto estando previsto que la licitación de obras se realice a principios del 14 con la intención de que el CPD esté concluido a finales de 2014 o principios de 2015 en función de los plazos de construcción que se prevea finalmente en el proyecto que se resta redactando el coste estimado de construcción del nuevo CPD es de 1,8 millones que serán financiados íntegramente con los ahorros que se generarán con la apertura de la nueva instalación ya lo he explicado que hay muchos ahorros se estiman en más de 2 millones de euros derivados de muchas cuestiones está previsto que Cilsopa utilice los recursos de estos ahorros para hacer frente al coste de la inversión que le será abonada por la administración en un plazo de 4 o 5 años a medida que se generen esos ahorros derivados del funcionamiento del nuevo centro de proceso de datos esto permitirá que esta inversión no suponga desembolso alguno a la administración respecto a la situación actual tiene previsto también que la nave para archivos en Laguna de Duero actualmente en construcción termine a finales de este año 2013 que permitirá eliminar contratos de arrendamiento de espacio para archivos existentes en algunas consejerías o servicios territoriales además de mejorar las condiciones de custodia de esa documentación dado que la nave cuenta con todos los sistemas necesarios para ello con ello se pondrán en uso cinco módulos que se equipararán con archivos de alta capacidad por otra parte continuará con la gestión del edificio de usos múltiples de Salamanca cuya apuesta en funcionamiento en las fechas previstas ha permitido cancelar los arrendamientos administrativos con particulares que la Junta tenía en esa ciudad con un ahorro anual aproximado de un millón dos mil euros masiva los beneficios también se pueden medir en términos de mejora de la organización de la administración autonómica en la ciudad de Salamanca que pasará de estar ubicada en veinte espacios a estar únicamente en cuatro y además todos ellos de propiedad de la Junta de Castilla y León obcedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social en el área de explotación de bienes del patrimonio de la comunidad en colaboración con la consejería continuará con el control y seguimiento de la ejecución del contrato concesional para la rehabilitación como hotel balneario de la antigua Universidad Santa Catalina situada en el Burgo de Osma y de la explotación como establecimiento hotelero del centro de alojamiento turístico del que la Junta es titular en Saldaña como ya les informaba hace un año la actividad de esta sociedad se ha reorientado hacia actuaciones que tienen por objeto generar recursos económicos para el sector público ya sea mediante la explotación rentable de las inversiones previamente desarrolladas por la empresa o poniendo en valor recursos de la empresa o de la administración autonómica en este sentido seguirá trabajando en el desarrollo urbanístico de suelos titularidad de la comunidad autónoma para su transformación en solares susceptibles de enajenación para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública en 2012 comenzó el desarrollo del sector de actuación el silo situado en Burgos a esta fecha se han presentado los documentos iniciales al ayuntamiento y se espera tener la aprobación inicial a finales de este año y la definitiva durante el año 2014 y mediante encomienda formulada por la Consejería de Hacienda sustituirá el sistema de iluminación actualmente existente por otro con mayor eficiencia de modo que los ahorros generados con el nuevo sistema permitan financiar la inversión en un plazo aproximado de tres, cuatro años para ello en el próximo mes se encargará una auditoría de la iluminación del ESA1 1 que analice todos los costes existentes derivados del sistema de iluminación actual y proponga uno o varios sistemas alternativos con costes de funcionamiento menores que serán utilizados por Cilsopap en la licitación que realice en 2014 de todos los puestos creo que coincidirán conmigo en la necesidad de mantener en funcionamiento esta empresa pública señor presidente señoras y señores procuradores voy terminando el ejecutivo autonómico les ha presentado un buen proyecto de presupuestos generales de la comunidad para 2014 un instrumento útil para el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por el ejecutivo autonómico primero con nuestros ciudadanos que demandan un gasto público necesario el social y también respuestas al grave problema de la falta de empleo en nuestra comunidad unos presupuestos comprometidos comprometidos con la solidaridad entre todos los castellanos y leoneses a los que además no se les pide un nuevo esfuerzo en forma de ingresos o impuestos que permiten seguir participando en el proceso de consolidación fiscal que es necesario y conjunto además pactado con España y las instituciones europeas internacionales una condición ineludible para la superación de la crisis y la vuelta a un crecimiento económico sostenible para reforzar la propia autonomía y nuestra vocación de comunidad sólida y fiable que sirven en fin para que Castilla y León continúe siendo una comunidad ejemplar en la prestación de los servicios públicos y que impulsan el cambio de tendencia de la economía que ya destacan muchos datos e informes económicos señorías soy consciente de que los acuerdos que mejoren el proyecto de presupuestos que les acabo de presentar pueden resultar difíciles muy difíciles pero no desisto en pedirles que al menos lo intentemos y pongamos nuestro empeño en esta tarea no pensando en nosotros por supuesto pensando en los ciudadanos de nuestra comunidad que nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo